En primer lugar, hoy no hay partido de Estado, hay un partido hegemónico y dentro de una profunda crisis de representatividad. El modelo de partidos está en una profunda crisis en el país, pero en Quintana Roo se nota a leguas. Sin embargo, la figura del nuevo partido hegemónico también se nota. Es avasallante, es claro. Pero ya no hay partido de Estado. El papel de partido de Estado lo jugó el PRI con una gran maestría. Y la partitura para la selección de sus candidatos la tenía muy marcada, muy ensayada. La empezaba el gobernador en turno y se adherían los sectores, los empresarios, en una actitud más de... No sé si la palabra es correcta, de súbditos o de seguidores. Yo creo que eso no ha cambiado. Solo que cambió la forma.